Saludo con mucho gusto a todos los desvelados en América Latina y a los desmañanados en Europa, que miren, para ser domingo y estarnos desmañanando allá en Europa y en Asia, las personas que nos están viendo, muchísimas gracias. Bueno, pues el tema que quiero tratar hoy con ustedes es el de Dmitry Medvedev. ¿Qué pasa con este señor? Medvedev fue presidente de Rusia y es el que ha alternado el poder con Vladimir Putin desde que Putin llegó a ser el mandamás de Rusia. Y lo hemos visto que de ser un presidente cool, pro occidental, un presidente abierto a las relaciones armoniosas con el occidente, ahora que es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, se le ve poco diplomático y se le ve bastante, bastante beligerante en la manera en la que se maneja sus redes sociales. La pregunta es, ¿las manejará él personalmente? ¿Se las maneja alguien? ¿Aprueba todo lo que aparece en sus redes sociales? Porque comparado con Dmitry Medvedev, la verdad es que el discurso de Putin parecería el de una persona bastante razonable y bastante menos violento. Es decir, Putin en su discurso al lado de Dmitry Medvedev, pues es un caballero. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Miren, básicamente, Dmitry Medvedev ha tenido mensajes así de este tipo, ¿no? Mensajes como el por qué Ucrania debe desaparecer, por ejemplo, por qué Polonia desaparecería en una guerra entre Rusia y Ucrania. La verdad, bastante, bastante beligerante, que hace ver a cualquier gobernante europeo, radical, vulgar, violento, pues los hace ver como caballeros. Es decir, el lenguaje que ha utilizado este señor es el de un porro provocador, agresivo, y eso no hace más que darle pie a los críticos, a quienes se han dedicado por más de un año a descalificar a Rusia, pues no hace más que darle la razón, si por el discurso de Dmitry Medvedev fuera, no se diferencia de aquel discurso beligerante de niños de bachillerato que llevan quienes dirigen el Ministerio de Defensa de Ucrania, que se comportan como niños bullies. Bueno, pues, en ese tono, Medvedev les ha ido respondiendo. Por ejemplo, miren este, este, este tuit. ¿Por qué desaparecerá Ucrania? ¿Por qué nadie la necesita? Más bien, ¿por qué nadie la necesita? Uno dice, Europa no necesita Ucrania. El apoyo forzado del régimen nazi por orden del mentor estadounidense ha llevado a los europeos a un infierno financiero y político. Todo por el bien de la inter Ucrania de bandera, que incluso los polacos, snob e insolentes no toman como un país válido y una y otra vez lanzan el tema de sus seres occidentales. Hay una buena perspectiva por delante, poner permanentemente los nuevos parásitos chupadores de sangre ucranianos en el decrépito cuello lisiado por la artritis de la Unión Europea. Chéguense, el lenguaje eso es. Esa será la caída final de Europa, una vez majestuosa, pero robada por la degeneración. Dos, Estados Unidos no necesita Ucrania. Cierto, las campañas militares y de sanciones son intentos de relaciones públicas por parlanchines políticos que hace tiempo atestiguaron su impotencia e imbecilidad. Los Estados Unidos o los estadounidenses promedio no entienden qué es Ucrania ni dónde está eso. La mayoría de ellos no mostrarán este poder en el mapa en la primera toma. ¿Por qué el establishment de los Estados Unidos no se centrará en la inflación y los problemas laborales o las emergencias en sus estados de origen, en lugar de un país, 404, sin que ellos lo sepan? ¿Por qué tanta masa cruza el océano? Tarde o temprano lo pedirán. Entonces, el asalto al Capitolio en enero de 2021 parecería un juego de exploradores. Tres, África y América Latina no necesitan Ucrania. Los cientos de millones gastados por Estados Unidos en peleas sin sentido en Ucrania podrían financiar muchos programas de desarrollo para los estados latinoamericanos y africanos. América Latina es el patio trasero de los gringos. Eso es lo que han estado frotando durante décadas. África tuvo su parte de sufrimiento por el genocidio y la dependencia colonial impuesta por los antiguos traficantes de esclavos occidentales. Es por eso que la gente de las chozas africanas y las favelas latinoamericanas hacen una pregunta muy razonable. ¿Por su sufrimiento anterior y su lealtad actual? ¿Por qué alguien más es recompensado mucho, mucho, muy lejos? Miren, por ejemplo, aquí Dimitri Medvedev grosero, altanero, pedante, chocante también estereotipa o sea, toda América Latina vivimos en favelas no me chingue cabrón todo África vive en chozas ¿Sí me explico? O sea, es también es también esa otra manera petulante de dirigirse que genera una falta de respeto parejito a quienes no están parece Ricardo Salinas parece Ricardo Salinas pliego manejándole las redes a alguien que fue presidente de Rusia recientemente y que es el segundo el número dos a bordo de Rusia dice en el 4 Asia no necesita Ucrania con el ejemplo de Rusia ven tecnologías de color en acción para erradicar a las mayores potencias competidoras entienden qué escenario tiene para ellos el colectivo occidental liderado por Estados Unidos si desobedecen ayúdenos cita textual a vencer a Rusia y pronto vendremos por ustedes les dicen los líderes occidentales completamente descarados países tan gigantescos como India, China y otros estados de Asia Pacífico enfrentan el desafío bastante grande de la recuperación económica pospandémica dejando de lado a los payasos drogados con sus lloriqueos de ayuda no nos interesan ustedes les dice Asia a sus mensajeros respondiendo a los llamados para apoyar a Ucrania y confinar a Rusia el país geopolíticamente muchas veces más cercano a las potencias asiáticas el que históricamente ha demostrado ser un socio estratégico confiable en este caso Rusia los gigantes asiáticos necesitan ese dolor de cabeza proveniente de los antiguos colonizadores 5 Rusia no necesita Ucrania una colcha raida rota, peluda y grasienta parece Ricardo Salinas Pliego la nueva malorrosilla de 1991 o la nueva Rusia se compone de territorios cortados artificialmente muchos de los cuales son indígenas rusos separados por accidente en el siglo XX millones de nuestros compatriotas viven allí acosados durante años por el régimen nazi de Kiev son ellos a quienes defendemos en nuestra operación militar especial erradicando implacablemente al enemigo no necesitamos a Ucrania necesitamos dice la gran gran Rusia 6 finalmente los propios ciudadanos ucranianos no necesitan a Ucrania encabezada por nazis es por eso que de 45 millones de personas solo quedan unos 20 millones por eso los que se quedaron quieren irse a cualquier a cualquier lugar la odiada Polonia la Unión Europea la OTAN para ser el estado 51 de Estados Unidos unirse a la Antártida con sus pingüinos también estará bien mientras sea tranquilo y la comida sea buena las ambiciones criminales de la junta gobernante obligaron a los ucranianos a mendigar y vagar por los países y continentes en busca de una vida mejor todo eso es para una oscura perspectiva europea o más bien dejar que el arlequín con un tricot khaki y su banda de payasos nazis ladrones depositen el dinero robado de occidente en sus cuentas en el extranjero los ucranianos comunes necesitarían eso nadie en este planeta necesita una Ucrania así por eso desaparecerá las ambiciones criminales de la junta gobernante obligaron a los ucranianos a mendigar y vagar por los países y continentes en busca de una vida mejor todo eso es para una oscura perspectiva europea o más bien dejar que el arlequín con un tricot khaki y su banda de payasos es decir Zelensky y su banda de payasos ladrones depositan el dinero robado de occidente en sus cuentas en el extranjero pregunta los ucranianos comunes necesitarían eso nadie en este planeta necesita una Ucrania así por eso desaparecerá las ambiciones criminales de la junta gobernante obligaron a ucranianos a mendigar y vagar por los países en busca de una vida mejor y al final dice nadie en este planeta necesita una Ucrania así por eso desaparecerá ya tiene 14.2 millones de reproducciones 14.2 millones de reproducciones este tweet de Dimitri Medvedev quien yo entendería que esta conversación la tuviera en un café en privado que pudiera molestarse que pudiera hablar desde adentro pero francamente con un lenguaje de esta manera de esta índole termina por restar por restar al esfuerzo de los dirigentes rusos por presentar a una Rusia asediada por presentar a una Rusia que está defendiéndose y no a una Rusia en el que dice que todos los africanos viven en chozas o una Rusia que piensa que todos los latinoamericanos vivimos en favelas ¿si me explico? así que creo que este señor en materia diplomática resta más de lo que aporta a la causa rusa miren por ejemplo este otro tweet dice fíjense bien o sea un funcionario del más alto nivel de Rusia se refiere de esta manera al primer ministro de otro país que aunque sea odiado aunque sea el adversario un tonto llamado Mateus Morawiki dijo que Ucrania tenía derecho a golpear a Rusia y que no le preocupaba la guerra de la OTAN contra Rusia porque esta última la perdería pronto no sé quién va a ganar o perder una guerra así dice Medvedev pero considerando el papel de Polonia como puesto de avanzada de la OTAN en Europa este país seguramente desaparecerá junto con su estúpido primer ministro el idiota Mateus Morawiki y obviamente pues un montón de cuentas ucranianas pues ya le responden en ese tenor y esto bueno la pregunta es si no eleva el debate si no mejora la imagen de Rusia qué sentido tiene que este señor se exprese de esa manera tan vulgar y corriente y nada más genere rechazo entre aquellos que estaban dudosos y que han mantenido cierto escepticismo con respecto a Ucrania a leer a este señor a Dimitri Medvedev me parece que no suma digamos al afecto que pueda generar Rusia a partir de que se lea a este señor que se ha vuelto muy viral al respecto me llamó mucho la atención un artículo que escribió una finogenova en el público en donde colabora que dice esto y créanme que lo acabo de ver apenas hace nada estaba yo buscando información para hablar de los tweets de Dimitri Medvedev y me encontré este título de Inafino Genova que escribe en la base en público el curioso caso de Medvedev o cómo se ha convertido en el principal influencer de la guerra a base de insultos y amenazas entonces lo que hace Inafino Genova es encontrar frases de Medvedev y yo me pregunto enloqueció este señor es que miren de verdad es fue presidente de Rusia y además de ser presidente de Rusia de haber sido presidente de Rusia es el número dos de Vladimir Putin o sea la gente o sea la gente que no conozca tanto de geopolítica o que no conozca tanto de relaciones internacionales y con el bombardeo de los medios de comunicación que te dicen Rusia es un peligro para el mundo Rusia es violencia Rusia es guerra Rusia es asesinato Rusia es pa 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 todos los adjetivos negativos que han dicho de Rusia y luego ves a Dimitri Medvedev escribiendo cosas como tenemos posibilidades de enviar a todos nuestros enemigos al infierno estamos a merced de Dios y de los misiles nuestro objetivo es parar al señor del infierno sea cual sea su nombre Satanás Lucifer o Iblis los detesto son unos cabrones y unos malparidos en nuestra contra está parte de un mundo moribundo un puñado de nazis drogadictos enloquecidos junto con un pueblo al que tienen espantado y una enorme jauría ladrando desde la perrera occidental yo la verdad creo que esto no suma para nada dice por acá dice por acá este tipo César Hernández ya te estás volviendo pro yankee no seas idiota César por favor no hay que tapar el sol con un dedo eso que es señor está mal y punto no le suma a nadie o sea ya que no es cualquier persona no es cualquier ruso de a pie no es cualquier ser humano de a pie es un tipo con un poder inmenso y no suma a la causa de generar simpatías por Rusia aunque el resto de políticos no sean como él simple y sencillamente este lenguaje de borracho de las 3 de la mañana no suma esto lo podría decir en una fiesta en una cena en privado pero publicarlo en sus redes sociales me parece que no suma dice Ina Finogenova puede parecer una parodia de declaraciones amenazantes de Kim Jong-un previas a una enésima prueba misilística creo que sí o un discurso de cualquier líder islamista radical de hace una década pero ni son el amado líder de Norcorea ni son de un sucesor de Bin Laden ni lo que es más alarmante son de una parodia es que eso parece una parodia pero no se trata de extractos de los textos que desde hace un año escribe con regularidad del vicepresidente del consejo de seguridad de Rusia Dmitry Medvedev en su canal de Telegram que suma ya más de un millón de lectores esa enorme audiencia la ganó apenas en un año y no se puede saber qué parte de ella se suscribió por estar en sintonía con las reflexiones sobre los amigos anglosajones que nos quieren muertos y sus lechones que están gruñendo felizmente y cuántos siguen allí a la espera de carnaza para memes y mofas de todo tipo dice la velocidad con la que sus publicaciones se vuelven trending topic es digna de envidia insana de todo influencer que se respete claro pues es que si juntó un millón de seguidores en un año si es digno de envidia de todo influencer que se respete las metáforas que procrea pasan a formar parte del lenguaje cotidiano casi al instante y varios portales de internet publican listados con el top 10 de las frases con las que la genialidad literaria de Medvedev deleitó a los rusoparlantes en los últimos meses cita textual la rusofoba termonuclear en referencia a Alice Truss la vieja matrona malvada sobre founder legend bueno eso sí boricito melenudo sobre Boris Johnson son algunos de los creativos apodos que ha parido dice dice por acá todo el interés que generan semejantes enunciados su éxito y su potencial viralidad no se deben sólo a la fértil creatividad de su autor y a su recién descubierto talento para el insulto sino también al asombro de contemplar la transformación del que ejerció como vicepresidente de Putin y que a la postre es el expresidente de Rusia que antes de la guerra fue considerado como el líder más abierto y pro occidental dentro del oficialismo o sea que dio pues un giro un giro de 30 grados y así sucesivamente dice por acá cuando asumió la presidencia de 2008 prometió modernización liberalización y una mayor apertura junto con Barack Obama impulsó el denominado proceso de reinicio de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos viajó a Silicon Valley desde donde Steve Jobs le obsequió con un por entonces nuevo iPhone 4 exploró Twitter como parte de su afición por el blogging se hacía selfies e invitó a los integrantes del Deep Purple a su residencia donde les confesó que era fan de su música desde muy joven se ganó la fama diamante de la tecnología con smartphone convencido de que la libertad es mejor que la no libertad una de las frases que marcó su mandato presidencial la guerra de los tres días en Georgia en agosto de 2008 no afectó demasiado a las relaciones con los otros aliados internacionales Rusia sorteó la crisis financiera global de 2008 a 2009 con relativo éxito y pese a la caída del producto interno bruto en un 8% los precios de los hidrocarburos se restablecieron superando los 80 dólares por barril ya en 2010 lo que permitió mantener el nivel de vida de los rusos y los compromisos de los servicios sociales sin necesidad de recurrir a dolorosos recortes gran parte de la sociedad rusa depositó esperanzas de cambio en que Medvedev se presentara para un segundo mandato y para muchos fue una posibilidad real casi hasta el final pero en marzo de 2011 Moscú se abstuvo en una votación del consejo de seguridad de la ONU sobre la intervención militar en Libia que se había producido ese mismo año un episodio que según numerosos historiadores o bien Putin no le pudo perdonar o fue visto por él como una señal de debilidad meses después en septiembre de 2011 Medvedev anunció que no se volvería a presentar a las elecciones presidenciales para muchos fue el reconocimiento de que los cuatro años de la anunciada liberalización modernización y apertura fueron una suerte de operación especial para guardarle el sillón al jefe algo que por otra parte también muchos sospechaban la parte de la sociedad rusa que más anhelaba el cambio pasó entonces de considerar a Dimitri Medvedev una esperanza a verlo como una mera marioneta en manos de Vladimir Vladimirovich en 2017 una investigación del equipo del opositor Alexei Navalny le atribuyó la propiedad de una red de palacios y viñados en Rusia y en Europa destruyendo así definitivamente lo que le quedaba de popularidad su caída en desgracia para el oficialismo quedó patente cuando hasta la propaganda gubernamental se empezó a permitir vilipendiarlo captando momentos en los que se le veía dormido en reuniones oficiales o publicando fotografías sonrojantes en las que miraba a través de unos prismáticos cerrados en los últimos años mantuvo un perfil bajo en la medida en la que el cargo de vicepresidente y posteriormente del de vicepresidente del consejo de seguridad de Rusia se lo permitió en 2022 sorprendentemente pasó a convertirse en uno de los principales trendsetters e influencers de la propaganda bélica rusa ¿qué le pasó? pregunta Ina Afinogenova ¿qué le pasó a Medvedev? es una búsqueda de Google en ruso aprendió a autocompletar las teorías de los blogueros periodistas y politólogos varían desde lo más terrenal abuso del alcohol hasta lo puramente pragmático teme por su supervivencia política y por su posición social en el sistema que se forjó en la Rusia pos invasión a Ucrania una persona que había intentado hacer de las libertades individuales y de la alianza con Occidente su bandera tiene que demostrar el doble o si se quiere el triple de compromiso con todas las aberraciones diarias que están defendiendo desde las élites cita textual sigo leal sigo siendo útil sigo formando parte de todo esto no soy una criatura temblorosa y tengo derecho a lo Rodion Raskolnikov de Dostoyevsky no vaya a ser que una postura más o menos tibia genere suspicacias parecer un degenerado termonuclear como él mismo se refiere a algunos políticos bálticos un enajenado mental o simplemente un payaso para la alegría de los cazadores de trending topics o trending topics debe dar cierta seguridad y calorcito en algún que otro momento hasta te puede rebotar cerca alguna que otra migaja de la boca del tiburón al que está sirviendo y acompañando cual parásito hace unas semanas el expresidente recibió un nuevo cargo el de vicepresidente de la comisión militar industrial rusa la lealtad a la operación especial militar y a la capacidad camaleónica de adaptarse a cualquier entorno quedaron así premiadas en alguien que en los últimos años no dejaba de parecer más bien prescindible la semana pasada volvió a hacer tendencia tras publicar en contacte y en twitter sus seis tesis sobre por qué Ucrania desaparecerá porque nadie la necesita explicó no la necesita Europa no la necesita Estados Unidos no la necesita África ni América Latina no la necesita Asia no la necesita Rusia no la necesitan sus propios ciudadanos no la necesita nadie en el planeta son sus tesis en twitter que acabamos de leer hace un momento unas afirmaciones que más que una parodia o una teoría geopolítica seria y fundamentada parecen algo así como una proyección de sí mismo aunque eso lo dejamos para el estudio de los profesionales de la psiquiatría y la psicología si es que alguno de ellos se aburre lo suficiente como para estudiar este curioso caso escribe en el diario público Ina Afinogenova a propósito pues de lo que ha estado publicando este señor en sus redes sociales quiero agradecer a Sagitario López que manda un super chat dice saludos la hegemonía del dólar está cayendo muchos países están tratando de dejar de usar el dólar el norte la sabe y están muy preocupados ¿qué sabe de eso? ese ruso la está zurrando efectivamente la hegemonía del dólar está cayendo ya lo vimos mi querido Sagitario López lo que dijo Lula da Silva allá en China ¿por qué los países que no tenemos al dólar como nuestra principal moneda? ¿por qué tenemos que comerciar en dólares? y vemos que en las relaciones por ejemplo entre Arabia Saudita y China entre Rusia y China entre Rusia y Arabia ya cada vez una parte un porcentaje más alto están prácticamente vendiendo tal cual en sus propias monedas en yuanes en dirhams en liras en rupias etcétera dice Gerard Quinn hola maestro será que se encarga de la versión walk para el pueblo de a pie desde el Kremlin la versión walk es más bien los que son los bienes los bienes los que te censuran en nombre de lo política correctness que le dicen así que es lo contrario este sería políticamente incorrecto por eso decimos si esto le suma más a Dimitri de lo que le funciona por acá dice Francisco Javier Najera yo veo Medvedev como un Trump a lo ruso y con el cargo del número dos mejor negociar con el número uno porque el dos o esa impresión tal vez es la que quiere dar dice aquí Armando Armando Martínez decepcionado de la vida si vas a leer un reportaje de Ina Finogenova es un programa que no vale la pena pues ya vayas a dormir mi querido Armando que pase bonita noche aquí a ver estamos viendo las diversas fuentes ya leímos directamente a Dimitri ya analicé directamente a Dimitri y esta es una de las reacciones que me pareció una crítica además bastante creativa dice también por acá Liliana Pérez quizá Medvedev esté en papel de provocador o policía malo de serie gringa para tratar de finiquitar la operación militar dice también bien por acá cafeína digital Ina es parte de esa fauna que vive de picar costillas a todo el mundo del escándalo pues por acá dice Esther regalado no nos gusta el discurso de Ina dice por acá Rosalba Asensio está mal para ser un expresidente pero si fuera yo ya habría dicho muchas cosas así y lanzado unas bombas a algunos países de la OTAN es que se han pasado de malditos con Rusia no hombre mi querida Rosalba pues ojalá usted no llegue a ser presidenta de Rusia porque inicia la tercera guerra mundial inicia la tercera guerra mundial y todos nos jodemos por acá nos dice Olga Lucía quizás Ucrania sí es un país geopolítico importante que genera tensión en esa zona es lo que en el gran tablero mundial le decían el estado tapón o el estado pivote es un estado tapón para frenar los ataques desde Rusia y es un estado pivote para generar efectos que lleven a más profundidad los alcances de unas decisiones que se tomen desde este lado por acá Martín nos manda saludos estoy buscando una respuesta que me gustó que me gustó bastante mientras le mando saludos a David Blandon que nos manda saludos desde Nicaragua bueno por aquí por acá dice Marco Alvarado si nos diéramos una vuelta por los videos difundidos desde el campo de batalla por más intelectualoides que entendamos parecer comprenderíamos a Dimitri y por acá dice Romina Esquivel Latinoamérica es somos la gran somos gran futuro enviado no le entiendo no le entiendo mi querida Romina pensé que era un texto más articulado bueno dice bueno en este caso quiero mandarle un abrazo muy fuerte a mi querida Ángeles Herrera que nos dice que nos sigue a diario pero se quedó viuda y que no nos ha visto por más de 20 días mi querida Ángeles le mando un fuerte abrazo solidario y espero que todo vaya mejor un fuerte abrazo mi querida Ángeles así que efectivamente yo lo que cuestiono es que un personaje de tan alto nivel como Dimitri Medvedev que fue un presidente pro occidental el más pro occidental el más pro occidental de Rusia Dimitri Medvedev que fue además pues es un tipo que goza de gran poder allá en Rusia no es Juan Pérez no es cualquier persona que me parece que más que generar simpatías genera antipatías y me parece que no suma no suma desde afuera a las simpatías que Rusia sí necesita imagínenselo después si en algún momento se va Putin el que quedara un personaje como él dice por acá este regalado Putin es el moderado por su posición él debe hacerlo así mostrar esa cara ahora Medvedev se puede dar el lujo de lanzar esas perlas yo creo que se equivoca yo creo que se equivoca porque no suma no suma y al contrario lejos de generar simpatías y apoyo termina por generar estas por lo menos dudas de quienes quisieran apoyarle a ver pónganse a pensar en esto ¿por qué Putin ¿por qué Putin si genera simpatías? primero porque es respetuoso segundo porque es contundente tercero porque apoya tesis de respeto mutuo porque además es un tipo formador forma opinión pública a partir de que conoce de la historia conoce de administración pública conoce de ciencia política conoce de economía y tiene un buen sentido del humor pero generalmente no Vladimir Putin no se pone así en hablar en este no le dice vieja matrona a Ursula von der Leyen o así sucesivamente si me explico entonces fuera de Rusia que si van a necesitar simpatías en algún momento si en algún momento queda la posibilidad de que Dmitry Medvedev pueda ascender nuevamente a presidente yo creo que generaría bastantes dudas cosa que no sucede con Vladimir Putin Vladimir Putin es como el punto de la moderación pero es que además Putin es diciendo y haciendo diciendo y haciendo y porque incluso se ha referido en momentos de mucha tensión en momentos de mucha molestia se ha referido se ha referido a Occidente ha hecho críticas a Occidente de manera categórica de manera respetuosa de lo contrario a Medvedev se le puede ver de dos maneras y de verdad lo digo con mucha seriedad o como una pifia como una caricatura como un Donald Trump versión rusa o como un Frena versión Gilberto ¿cómo se llama este señor? Gilberto Lozano de Frena al que ya nadie pela por mucho que grite por mucho que insulte por mucho que pela los ojos y cuando ya te ven como si fueras Genaro Lozano de Frena o este señor Donald Trump ahí se acabó el respeto y se acabó el miedo que te puedan tener o puedes generar lo otro puedes generar miedo y si generas miedo no generas simpatías entonces Vladimir Putin genera simpatías y es capaz de generar admiración entre la gente que lo escucha porque el tipo sabe de lo que habla gracias a mi querida Hilda Navarro dice soy una persona de la tercera edad y me encantan su análisis lo sigo desde ese tiempo y me desvelo sin importarme que el día siguiente vaya a trabajar ah mi querida Hilda le mando un fuerte abrazo con mucho cariño y muchas gracias por su confianza mire llevo tres días muriéndome de gripe casi se me va la voz así que si piensa que se está distorsionando el internet no es su internet es mi garganta hoy por eso estaba a punto de no hacer de no hacer transmisión pero yo sé que hay mucha gente que se siente acompañada mientras van a dormir o mientras están despertando si nos están viendo en Europa o en Asia así que si se me distorsiona la voz no es que se me esté metiendo el diablo no es que me esté convirtiendo en Dimitri y suelta insultos a diestra y siniestra no es que llevo días fatal este con gripe y con tos entonces de pronto se me va el se me me cambia la me cambia la el tono de la voz así que pero por gente como Hilda Navarro que dice aquí estoy al pie del cañón por eso por eso estoy pero no crean que estoy estoy en el exorcismo si me cambia la voz ni tampoco estoy en la adolescencia es que estoy con un tema así así que dice por aquí NGO oficial putima es mucha pieza Medvedev siempre ha sido dudoso profe pues sí así es definitivamente por eso hay gente que me empezó a decir ya te estás volviendo pro yankee a ver no no o sea hay gente que ni bien no quiere ver por Dios esto en qué beneficia Rusia la caricaturiza polariza sí más de lo que ya está sí pero a diferencia de lo que hace Putin o de lo que hace Sergey Lavrov vean la clase con la que Lavrov responde refuta debate no cae en la vulgaridad pues no cae en el el mandar maldiciones y y todo lo que hace este señor ojo no es que nos estemos asustando de nada es estar dimensionando que desde la posición que tienen hay que guardar la embestidura porque están en una situación delicada en una situación complicada completa están en un momento en el que se necesita justamente eso el que estén dirigiéndose con altura de miras y esa es la palabra creo creo que le falta altura de miras a Dimitri Melvedev y que mal dice por aquí dice por aquí Rosa María Valdés ya estaba revisando mis bocinas no no son sus bocinas que tengan ahí cucarachitas o algo es mi garganta pero no les quería fallar no quería dejarlos sin transmisión empezamos tarde porque estábamos ahí miren con un té de limón que me preparó mi esposa un té de limón con miel y con cosas porque las las pastillas nomás no han funcionado pero aquí estamos con ustedes desvelándonos entonces volviendo al tema volviendo al tema muchas gracias mi querido Joel por la recomendación muy lindo de su parte va a ver que sí lo voy a lo voy a lo voy a seguir volviendo al tema si se necesita altura de miras y un personaje del calibre de este señor debiera ser más cuidadoso porque por aquí se puede pensar ah es que está sondeando el terreno es que esto que aquello que el otro pero si pierden más simpatizantes de los que en algún momento pueden ser aliados que les ayuden en sus propósitos de pacificación pues imagínate quién va a querer aliarse con un tipo que dice que en África todos son puras chozas y que en América Latina todos son puras favelas y como si además viviéramos de las limosnas de Estados Unidos al contrario los gringos viven de nosotros no como dice Medvedev ah sí es que se sienten muy mal porque Estados Unidos no les ayuda y han hecho méritos han sido su patio trasero eso me parece que es una estupidez por parte de Medvedev y me parece muy ofensivo para los latinoamericanos y para los africanos y me parece que no se vale porque si algo ha demostrado África y América Latina a Rusia ha sido dignidad y no se vale que el tipo por insultar a quien es madreana Rusia también pasa a pegarnos una insultada y además que despropósito con estereotipos me parece que no se vale Gerard Quinn dice profe ¿por qué me parece que tiene un tono parecido a Trump? a mí me parece gracias por el esfuerzo si se refiere a mí porque ando con la garganta mal si se refiere a Medvedev es eso yo ahí sí concuerdo con una finogenova lo que pasa es que a este señor cuando fue presidente fue un presidente cercano a Barack Obama fue un presidente cercano al mundo occidental se llevaba también muy bien con Nicolás Sarkozy se llevaba muy bien con Berlusconi con Angela Merkel muy bien muy bien pero en Rusia si se le empezó a considerar como muy pro occidental entonces qué sucede que ahora que ya está en la crisis si se necesita él quiere verse como más rudo de lo que realmente es quiere verse como oigan no soy ya en este momento ya no soy tan pro occidental ya ahora soy muy pro Rusia y vamos a la tercera guerra mundial a eliminar a esos cabrones hijos de su pinche madre prostitutos o sea con un lenguaje que una de dos o termina por darte miedo o termina por darte mucha risa ese es mi punto esa es mi joya si me explico así que yo no he visto por ejemplo el equivalente en Estados Unidos ya lo vimos con Trump en México lo vemos con este señor Genaro Lozano el de Frena que es una caricatura grita todo el tiempo está molesto hace caras hace berrinches y maldice al mundo y dice y deshace y la verdad el tipo Lozano de Frena del Frente Nacional Antiamlo parece loquito pues por aquí vamos a buscar una foto y se la vamos a pasar mientras leo a lo que dice Rafael Alberto más parece chats alterados por hackers desde un perfil falso Estados Unidos ingresos utilizan el poder mediático para desacreditar a líderes que no están no mi querido Rafael es su cuenta verificada es su cuenta verificada en inglés y es él por eso la crítica es que no es una cuenta parodia ni es un tweet alterado es él por eso decimos que no no le beneficia miren este es Genaro Lozano Gilberto perdón Gilberto mira empieza con G Gilberto Lozano y el tipo todo el tiempo grita apela los ojos maldice todo el tiempo se pelea con la prensa lejos lejos de dar miedo este señor termina dando risa Lozano en México casi nadie lo toma en serio porque todo el tiempo se avientan maldiciones todo el tiempo está peleándose hasta con el espejo así que la crítica es que necesita más mesura que necesita más altura de miras porque de lo contrario está des legitimando las causas rusas y le da la razón a sus críticos cuando dicen que Rusia representa un peligro para la paz y tú dices no no como crees y de pronto aparecen los tweets de este señor que intenta ser más papista que el papa pues no pues mis queridos alumnos digitales mañana estoy observando muy de cerca a lo que pasó en Sudán el golpe o el intento de golpe de estado en Sudán en Jartum allá en el norte de África también ya Egipto movió sus tropas en en la frontera con Sudán voy a estar pendiente de de cómo avanza el golpe de estado y pues les traer una reflexión justamente para todos ustedes pues para mantenerlos al tanto yo por lo pronto les agradezco muchísimo antes de que aparezca mis cuernitos de chamuquito y todo porque ya se me está metiendo el exorcismo les agradezco muchísimo si este video si este esfuerzo fue de su agrado les pedimos que nos apoyen con su poderoso like con su manita arriba que les agradezco mucho que se suscriban que activen la campanita de notificaciones ahí donde dice todas que nos sigan también en este canal de respaldo tu profe de rey 2.0 le doy las gracias a mi querido peluznante 19 que es nuestro moderador gracias también a mi querida Jessica Orgaz y al buen infame muy amable gracias por apoyarnos en la moderación del chat síganos en telegram en facebook en instagram en twitter apóyennos para crecer esta comunidad internacionalista les dejo también nuestra cuenta en paypal por aquellas personas que tengan la posibilidad y la voluntad de apoyarnos pues ahí está esa vía que nos llega al apoyo más íntegro que a través de youtube por su atención gracias muchas gracias les mando un fuerte abrazo y como siempre les digo son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de tu profe de R.I. el exorcizado de R.I. el exorcizado